Queridos amigos, recibid un saludo muy cordial en este lunes. Hoy es 23 de agosto de 2021 y como cada día nos reunimos en este canal para rezar juntos la coronilla de la Divina Misericordia. Me presento para aquellos que por primera vez os conectáis a este encuentro de oración. Soy Eduardo, sacerdote de la diócesis de Burgos en España y os saludo desde Aranda de Duero, una ciudad al norte de Madrid, a medio camino entre Madrid y Burgos. Y ayer recibí la grata visita de una familia de Chicago cuya hija está viviendo desde hace unos meses aquí en España. Gracias Gloria Patricia, gracias Leonardo, los papás de Sara, gracias Alejandro. Gracias por vuestra visita porque fue una gratísima sorpresa conoceros y sobre todo saber que habéis hecho el esfuerzo de venir a conocerme a mi parroquia de Aranda desde tan lejos aprovechando un viaje en España, pero habéis hecho unos cuantos kilómetros de más para poder tener este breve encuentro. Es como una gran familia este canal donde nos sentimos unos responsables, entre comillas, del camino espiritual de los demás. Todos nos ayudamos unos a otros con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestra perseverancia en la fe. Así que gracias de verdad por vuestra visita y gracias a todos por uniros cada día en oración en este canal. Antes de comenzar recordamos que hoy la iglesia celebra a Santa Rosa de Lima, religiosa dominica peruana, nacida en América, primera santa del continente americano. Dio signos desde muy pequeñita, ella nació en 1586, dio signos claros de una intensa vida espiritual. A los 20 años tomó el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a los demás, a los necesitados, a los enfermos, a los niños y al Señor, a la oración. Se extendió pronto su fama de santidad, venerada ya en vida por sus visiones místicas y por los milagros que le atribuyeron. Muere con tan solo 31 años, si no me fallan las matemáticas. Jovencísima consiguió llegar a la cumbre de la santidad. Nos encomendamos a esta gran santa y encomendamos a todos aquellos que nos escucháis de manera especial desde el continente americano y sobre todo desde Perú, os mandamos un saludo lleno de cariño. Comenzamos pues este momento de oración, esta coronilla de la divina misericordia, invocando al Espíritu Santo para que como a los santos de la iglesia que vamos conociendo a lo largo del ciclo litúrgico, también a nosotros el Espíritu Santo nos ayude a alcanzar la madurez de nuestra fe. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que todos mis pensamientos sean santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Amén. Presentemos la intención por la que queremos ofrecer este momento de oración al Padre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotasteis del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en vos confío. Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de la compasión inagotable, míranos con bondad y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en los momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Escuchemos ahora el Evangelio que para este día de Santa Rosa de Lima la liturgia nos ofrece. del Evangelio según San Mateo, capítulo 23, del 13 al 22. En aquel tiempo Jesús dijo, Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís, lo hacéis digno de la jehenna, el doble que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Cristo, queridos hermanos, no cesa de llamarnos a la conversión, al cambio de vida. Lo hace a veces con palabras suave, lo hace a veces como la madre, que cura a su hijo pequeño, que lo consuela en una noche de pesadillas, lo acaricia, le dice estate tranquilo que estoy yo aquí. Y el señor a veces también tiene que actuar con fuerza, con fuerza ante el hijo adolescente que no quiere entrar en casa a la hora marcada o con fuerza contra el hijo que reniega de su filiación. Y necesita un pequeño susto de amor siempre, pero un susto para despertar. Sea como sea, el evangelio y las palabras de Cristo en el evangelio nacen siempre de un corazón que ama. Nacen siempre de un verdadero deseo por parte del Señor de que volvamos a él de todo corazón. Nos dice el padre Pío de Pietrelchina, San Pío, frente a las tentaciones, compórtate como una mujer fuerte y combate con la ayuda del Señor. Si caes en el pecado no te quedes allí, desanimada y decaída. Humíllate, es decir, pide perdón, pero sin perder coraje. Rebájate pero sin denigrarte. Derrama lágrimas de arrepentimiento sincero para alabar tus imperfecciones y tus faltas, pero no pierdas la confianza en la misericordia de Dios, que será siempre más grande que tu ingratitud. Toma la resolución de corregirte, pero sin presumir de ti, pues solamente en Dios debes poner tu fuerza. Finalmente, nos dice el padre Pío, reconoce sinceramente que si Dios no fuera tu armadura y tu escudo, tu imprudencia te habría llevado a cometer todo tipo de pecados. No te sorprendas por tus debilidades, más bien, acéptate tal y como eres, avergüenzate de tus infidelidades hacia Dios, pero ten confianza en Él y abandónate tranquilamente en Él como un niñito en brazos de su madre. Estas palabras duras del Evangelio hacia los fariseos son así de duras. Son así de duras, porque el cascarón de soberbia espiritual que se han construido es tan duro que sólo con este tipo de enfrentamiento podrá tal vez el Señor romper. Jesús se da cuenta de que la dureza de corazón de los escribas y fariseos y su hipocresía, su doblez, su decir una cosa y hacer otra, su exigir a los demás una cosa y ellos mismos vivir otra. Esto no sólo era motivo de perdición para ellos mismos, sino que por el mismo hecho de ser fariseos y escribas, es decir, los guías del pueblo judío en el culto a Dios, se convertían también en causa de condenación para otros porque deformando las conciencias de otros les impedían vivir con alegría de cara a Dios. Por eso Cristo arremete contra los fariseos, movido por el deseo de su conversión y de que convirtiéndose puedan también allanar el camino de la vida eterna para aquellos a quienes guían. Hay de vosotros es la expresión que más se repite en este párrafo que hemos leído hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Este hay en hebreo es algo así como guay en italiano también se traduce prácticamente igual guay es un grito fúnebre no es la amenaza del profesor malvado que les dice a sus alumnos. Hay de vosotros, hay de vosotros vais a suspender, cómo me alegro, cómo me estoy frotando las manos. Bueno, ese profesor no existe en realidad, me lo acabo de inventar. No es el hay amenazante, es el hay de que me duele, de que lloro por vosotros, de que me da pena de vosotros. Hay de vosotros, pobrecitos de vosotros, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Al Señor le duele que el camino que Él ha venido a abrir, que es el camino del amor al Padre, pueda estar siendo cerrado por aquellos que predican un camino moral humano al margen del amor. Hay de vosotros, cerráis el verdadero camino al Padre. Preguntémonos, hermanos, que me escucháis, todos vosotros creyentes, cristianos, a ver si el Señor no tiene que venir a nosotros y decirnos, hay de vosotros que cerráis el camino de los que quieren entrar. Hay de vosotros que con vuestras batallitas internas de parroquia, de iglesia, de grupito, de movimiento, de asociación, de cofradía, puede ser que estéis enredando de más y en lugar de dedicaros a atraer a otros al Evangelio, os estáis peleando por si la bandera o el estandarte de la cofradía va a ser azul o verde. Y eso es lo que más os preocupa de vuestra vida. Y mientras tanto, ni entráis ni dejáis que otros entren. Es duro lo que estoy diciendo, pero nos lo aplicamos también nosotros, los sacerdotes. Es más, si alguien se lo tiene que aplicar, si alguien tiene que hacerse este examen de conciencia, somos precisamente los sacerdotes. ¿Estamos abriendo las puertas del corazón de Dios a tantas personas sedientas y hambrientas de este amor? Hay de vosotros, sigue Jesús, que viajáis un montón para conseguir un prosélito, es decir, un seguidor, un nuevo judío que viene de otra nación, pero que se acerca como simpatizante, por así decir. Hacéis lo que sea por conseguir un prosélito, por atraer hacia vuestra cofradía, pero luego no le dejáis entrar. Luego no le mostráis el verdadero camino. Esto nos pasa mucho a los sacerdotes, a las parroquias. Cuando dedicamos muchas energías para convocar un retiro y muy poquitas para pensar qué les vamos a decir a los que vengan al retiro. ¿Qué Cristo les vamos a predicar con nuestro ejemplo? ¿Qué testimonio vamos a dar a los que se acerquen por primera vez a nuestra parroquia ese día? Hay de vosotros, sigue Jesús, guías ciegos, que juráis por el templo diciendo que no obliga. En otro pasaje, Jesús nos dirá, no juréis, no vale la pena. No pongáis a Dios por testigo de vuestras palabras, porque si sois sus hijos, debería ser suficiente con que vuestra palabra tenga validez, porque ha salido de vosotros, que sois hijos del Padre. No pongáis a Dios por testigo. Jurar por Dios en el contexto judío significaba que Dios me destruya si no soy fiel a mi palabra. Ese era el significado del juramento. Era poner a Dios por testigo, con la condición de que si yo no era fiel, Dios me destruía. Pero este tipo de juramentos, de promesas, ofenden a Dios, porque dan a entender que pensamos que Dios es uno que destruye al que falla, a sus compromisos y a sus palabras. En otras palabras, jurar por Dios significa afirmar ante los demás que nuestro Dios es un Dios que destruye, que se dedica a lanzar dardos, a lanzar infartos y cánceres a los que no se portan bien, o a contagiarles de la lepra o a hacerles paralíticos. En tiempos de Jesús se pensaba que cualquier enfermedad era fruto del pecado. Y jurar era como decir que Dios me castigue. Perdona, pero Dios no se dedica a castigar. Y cuando la Biblia utiliza la palabra castigo, no se utiliza en este sentido. Se utiliza en el sentido de corrección de un padre que ama a su hijo, no de un tirano que se venga de aquel que no cumpla la ley establecida en su reino o en su estado, en su territorio. Bien, hasta aquí nuestra reflexión de hoy, en la que sacamos varias cosas para nuestra reflexión y oración personal. Ante todo, las correcciones del Señor nacen siempre del amor. Ante los corazones endurecidos, Dios tiene que levantar la voz. Ojalá no nos la tenga que levantar a nosotros, porque nos pensemos que somos mejores que los demás. Y finalmente el Señor nos anima a todos a reconocer en él un Dios misericordioso, un Dios de verdad, un Dios que pide que le rindamos culto con la verdad de nuestras vidas, con la verdad de nuestro amor, según su plan salvador. Que por medio de María, nuestra madre, que por medio de Santa Rosa de Lima, a quien hoy celebramos, y con ella felicitamos a todos los que nos escucháis desde Perú, ese país que tanto ha sufrido a lo largo de la historia, tanto sigue sufriendo, por tantos motivos políticos, religiosos. Nos unimos a todos vosotros, y por medio de su intercesión, pedimos al Señor que nos bendiga a todos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta mañana, queridos hermanos, que paséis un feliz día, y que el Señor os acompañe y os bendiga.